¿Qué tal familia? Estamos aquí a bordo del California. Sí, sí, ya hemos llegado, ya hemos tenido la primer toma de contacto. Bueno, hemos vaciado el agua del humidificador, que aquí se congrega mucha agua. Y bueno, vamos a seguir trabajando en él. Bien, una mañanita aquí no se espera dura. Como veis ha entrado un poco de agua, de la lluvia, debido a los agujeros que hay en la cubierta, aquí en todos los winches, en toda la estructura de los inbornales y todo esto. Y bueno, a seguir dándole caña. Vamos a trabajar un poquito y a recuperar las tareas de restauración del California, que bueno, ahora mismo pasan por este problema gordo del amarre y a ver si lo podemos solucionar. Un abrazo muy fuerte y venga, energías para seguir dándole duro y un besazo muy fuerte. Venga chavales, vivir en un barco es de puta madre o lo será, no lo sé. Hasta ahora.